¿Qué tanto le puede dar el Chicharito Hernández a las Chivas? Primero, comenzamos con su edad, tiene 35 años de edad y en junio vendrán los 36, un jugador ya veterano por donde lo veamos. En segundo, está lesionado y si muy bien le va, regresaría a las canchas en un Chivas visitando a Cruz Azul en la jornada 10, o sea, en poco más de un mes. En cuanto a marketing, ya le resultó a Mauri Vergara y compañía, Chivas recientemente sacó su jersey en venta con su firma del histórico mexicano con su mítico número 14 en color dorado y se vendió como pan caliente. Solo sacaron 140 jerseys y el costo era de 5 mil pesos mexicanos, por lo cual ya embolsaron en sus arcas casi 700 mil pesos en cuestión de minutos. Por ahora, le salió la jugada a Mauri del golpe mediático y del oxígeno que necesitaban los aficionados tras no ganar nada en torneos anteriores. ¿Fue buena la decisión de contratar al Chicharito? ¿Tú qué opinas?